Occidente se enfrenta a la frustración y al dolor propio por sancionar al país del oso. Ha sido la conclusión con la que titula su artículo el reconocido periódico neoyorquino The New York Times. Según el medio, pese a las expectativas de que la economía de Rusia se derrumbaría a causa de las sanciones, son los países occidentales quienes se enfrentan a un dolor económico creciente. De acuerdo con la publicación del tabloide estadounidense, pocos en la administración Biden apostaban porque las sanciones frenaban los combates, pero Washington y sus aliados europeos tampoco esperaban la presión económica actual. Para el Times es pues un hecho que pocos contaban con la capacidad de resistencia rusa y sobre todo Estados Unidos nunca habría esperado ser vulnerable a su propia medicina. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Occidente se enfrenta a la frustración y al dolor propio por sancionar a Rusia. Es la etapa con la que el diario estadounidense The New York Times se refiere a las absurdas sanciones del Tío Sam y sus aliados al país del oso y las inesperadas consecuencias que hoy viven sus impositores. De acuerdo con el periódico neoyorquino, pese a las expectativas de que la economía de Rusia se derrumbaría a causa de las sanciones, son los países occidentales quienes ahora se enfrentan a un dolor económico creciente. En ese sentido, el tabloide subraya que mientras occidente sufre un efecto boomerang, las restricciones tienen poco impacto en Moscú o al menos en la posición política del líder euroasiático dentro del país. Los funcionarios estadounidenses prometieron que el sistema financiero de Siberia quedaría golpeado si atacaban a su vecino y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se jactó en marzo de que las sanciones estaban aplastando la economía de Siberia y que el rublo estaba reducido a escombros. Sin embargo, los ingresos petroleros rusos han batido récords gracias a la subida de los precios del crudo, aseveró el medio. The New York Times expone que después de desplomarse en febrero el rublo, alcanzó en los últimos días de junio su máximo en siete años frente al dólar. El periódico además revela que pocos en la administración actual esperaban que las sanciones frenaran la contienda, pero lo que definitivamente no esperaban ni Washington ni sus aliados era la presión económica actual. De acuerdo a lo anterior, el tabloide recalca que el embargo del petróleo del país euroasiático por parte de Estados Unidos y los propósitos de la Unión Europea de reducir considerablemente su dependencia de los hidrocarburos rusos incidió irremediablemente en la actual alza de los precios energéticos. Para los redactores del artículo, otra fatal consecuencia de las sanciones es la inflación que se incrementó con mayor celeridad que los pronósticos de los funcionarios de la Casa Blanca. Así, el Times alude a las reiteradas ocasiones en las que Biden habló de la llamada subida de precios del oso. Pese a que luego el jefe de la Reserva Federal, Jeremy Powell, desmintiera al mandatario al asegurar que la inflación fue alta recientemente antes de que estallara el conflicto euroasiático. La frustración interna en la propia Unión Europea es visible. Según lo señala el diario, los países aliados de Washington no se esperaban que a pesar de toda su intención de tumbar al oso en pocos rounds, las medidas antes que derribarlo lo están fortaleciendo y eso hiere su ego y afecta donde más les duele, el tambaleo de su economía. Aunque el periódico neoyorquino menciona guardando la fuente que un funcionario anónimo de la Casa Blanca les ha dicho que en el terreno Moscú tiene la inflación alta y la gente está preocupada, lo cierto es que el líder ruso siempre ha reconocido las dificultades que su país ha afrontado y de la cual han salido gracias a la buena gestión entre autoridades y empresarios. El artículo también habla sobre las sanciones que Estados Unidos impuso contra Irán, Siria, Corea del Norte, Venezuela y Cuba para reconocer que han fracasado en gran medida al pretender imponer sus políticas en estos gobiernos y que finalmente es la población quien realmente termina siendo la afectada por sanciones. Es pues un hecho que pocos contaban con la capacidad de resistencia rusa y mucho menos el imperio hubiera esperado ser vulnerable a su propia medicina. Para entender la magnitud de la fuerza y resistencia que sobrelleva Siberia, hay que recordar que el contenido de medidas restrictivas de los aliados a ese país es un paquete amplio y sin precedentes. No obstante, fueron muchas las alertas que expertos en el campo académico y político lanzaron previamente al anuncio de castigar a los como la de Andrei Klishas, presidente del Comité de Legislación Constitucional del Consejo de la Federación o Senado ruso. Pero qué oídos soberbios no quisieron escuchar y pasaron de largo. En su momento, el funcionario prácticamente pronosticó que las sanciones contra su país eran de hecho la destrucción de las instituciones legales de Occidente, lo que traería consecuencias desastrosas para la Unión Europea y Estados Unidos, lo que hoy literalmente sufre la administración de Washington y sus aliados. Aunque no lo acepten y sigan obstinados en la idea de apostar por un enfoque gradual de nuevas sanciones. Actualmente, Occidente padece las consecuencias desastrosas de sus fracasadas decisiones y con dolor deberá entender que no habrá más garantías de propiedad, protección de capitales ni tampoco de inversiones tanto en Europa como en Estados Unidos. Como lo había sentenciado el funcionario ruso, quien también advirtió esto, la política de sanciones de Occidente sería desastrosa para los sistemas institucionales de Europa y países anglosajonas. Así pues, el renombrado periódico solo está mostrando a su nación lo que desde afuera ya se veía, que las sanciones contra Siberia más bien parecen sanciones contra sí misma y Europa, que hasta el momento son los más afectados en todo esto, claro está, su población. Se puede leer entre líneas que el destacado artículo del tabloide neoyorquino es, en últimas, solo la expresión de un malestar colectivo que crece y crecerá con el pasar de los días, en proporción al alza del costo de vida y el difícil acceso a los bienes y servicios que hoy padecen los países que votaron por la retirada del oso del sistema financiero y demás restricciones. Las sanciones, que no son otra cosa que una entelequia imperialista para castigar a quienes no se acogen a sus políticas de sometimiento, sobre texto de proteger la soberanía de las naciones, han cubierto al 70% del sector bancario ruso y aplicado restricciones a las importaciones de bienes y tecnologías importantes para la economía rusa y el abastecimiento de sus países socios. El paquete también incluye, entre otros, según han explicado varios ministros de Asuntos Exteriores europeos, la congelación de activos del mandatario ruso y al ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, aunque, curiosamente, no establece una prohibición de viaje a la Unión. Con todo, las sanciones todavía no se han agotado porque las ideas de restricción son amplias y creativas si de ejercer y aumentar la presión sobre el caso y el oso se trata. Así, la cumbre de la OTAN en Madrid ya anunciaba sobre las nuevas restricciones que saldrían de allí luego de haber declarado con interés premeditado de un peligro potencial al mandatario ruso. Sin embargo, en contradicción a las declaraciones del presidente estadounidense, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jeremy Powell, afirmó recientemente en reunión con el Comité Bancario del Senado que el conflicto en Euro-Asia no es el principal factor que contribuye a la inflación elevada en el país. Powell sostuvo que el nivel del déficit ya era alto antes del inicio de la operación militar en Euro-Asia, a la vez que expresó que se requería acelerar el aumento de los tipos de interés para frenar la inflación, por lo que aseveró esto. Pero anticipamos que será conveniente seguir subiendo las tasas. El ritmo de esos cambios seguirá dependiendo de los datos que lleguen y de la evolución de las perspectivas económicas. Así, las cosas, todo sigue apuntando a que Estados Unidos y sus aliados siguen tomando malas decisiones y que, como lo siguen advirtiendo destacadas voces de varios sectores, Siberia seguirá venciendo por encima de las restricciones que se le imponga. Mientras, como lo expone para la historia The New York Times, Occidente seguirá enfrentándose a la frustración y al dolor propio por no aprender la lección y empecinarse en seguir castigando al mandatario de Siberia. Finalmente, el estadounidense deja instalada una pregunta clave para entender hasta dónde podrán conducir las acciones irracionales e irresponsables de Washington si no se prevé la urgente necesidad de levantar las sanciones. ¿Se agotará la paciencia con las sanciones en las capitales occidentales? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Los de la patria grande.